¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A challenge that Blue Cowichick submitted for any motor vlogger. And today's motor vlog will be dedicated in Spanish. Entonces, haré también mi saludo en español. Hola a todos. ¿Sabes que es que? Y hoy hablaremos de qué tipo de clima te gusta manejar mientras estás meloteando tu moto. Yo, por ejemplo, me gusta manejar todo tipo de clima en la moto. Sea un día muy caluroso, o un día muy frío. Aunque esté lloviendo con granizo, no sé, me gusta manejar la moto en todo tipo de clima. Voy a decir que sí hay ciertas cosas que a mucha gente no le va a gustar sobre el manejo en diferentes climas. Por ejemplo, el sudor de la gente, o sea, sudas en temporadas de calor. Sudas tanto que hasta dejas la ropa mojada de sudor. De mucha gente y así de que, ay, no, yo por qué voy a sudar. O sea, a mí, ¿qué tiene? Este, se lava la ropa. ¿No me entienden? Si es equipo de motociclismo, por ejemplo, como casco, chamarras, pantalones. Cosas así, que pues si estás en la motocicleta, que la puedes dejar toda sudada. Pues, supone que, si es este, de un día para otro estar usando un casco que sudaste ayer, pues como que no. ¿Verdad? En estos casos, este, tengo, tengo más de un casco, más de una chamarra. O sea, tengo un inventario, tengo un inventario de todas esas cosas. Es un ejemplo, por mí, para manejar en días calurosos. Si sudo algo, por ejemplo, bueno, también el casco. Para no mancharlo tanto de sudor, use un palecate. O como dicen en inglés, un headband. Este, para... Para que el palecate absorba más del sudor que la misma tela del casco. Ese es un ejemplo. O sea, sobre climas calurosos, este, manejar en el calor. Yo no tengo nada en contra de manejar en la lluvia. Luego también tenemos temporadas de frío. Aquí en Guadalajara, pues este, ¿qué les puedo decir? Eh, no... No se congela. Pero sí... Sí, hace un frío de la chingada. O sea que... Sí, necesitas tu traje de invierno. Guantes, chamarra, pantalón, botas. Y hay gente que dice, ay, qué lata. Pero tienen que cargar con todo eso si es que se empieza a solear el día. Pues... Para mí no. A mí no es en ninguna lata. Yo me divierto. Me relajo. De vez en cuando me pongo a escuchar música. Bueno. Ahora en tiempos no escucho más música que antes. Hago esas actividades porque, pues, me gusta. Si no quisiera hacerlas, entonces, este, pues, no las estuviera haciendo. No estuviera en este tipo medio de... Vlogs, este, para... Para moto. Si me entienden. O sea... Disfruto de esto. Entonces, por mí, así de ir a trabajar con una armadura de cuerpo completo. Me gusta. O sea... Llego al trabajo. Me lo quito. Y ya... Sigo con mi vecindad. Forma la oficina. Eh... Otro clima... Sería la lluvia. Y muchos dicen, ay... ¿Aquí no es peligroso manejar de lluvia? Y yo les digo, sí. Sí es peligroso. Tómala, pinche filota. Es peligroso. Es tan peligroso como el lane-splitting. Eh... Que también en español se llama filtrar por... Ambos carrillos. O sea... Nunca esperas que te pueda pasar. O sea... Tienes que frenar por emergencia. Y si vas muy rápido, pues, te chingas. Y si llevas un buen ritmo, un buen control, un buen monitoreo, no se pasa nada. En sí. Pues ahí les dejo mi opinión sobre... Pilotear... Una moto en todo tipo de condiciones. Para mí no hay clima... Que me detenga para andar en moto. ¿Se me entienden? Así es la cosa. Y miren nomás. Una escolta de vialidades. Uno por delante y otro por detrás. Señores, ábranme el camino, por favor. Que llevo prisa. Vamos. Con permiso, señores. Así es. ¡Ahora!